Ay, 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 ay... Ay, 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 de la noche hasta el amanecer, de la tarde hasta la nochecer, entonando tu canción así, ay, 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 papá Tomás, papá Tomás, papá Tomás, bailando va, cantando va, ajá, papá Tomás, papá Tomás, bailando va, cantando va. Música De la noche hasta el amanecer, de la tarde hasta la nochecer, entonando tu canción así, ay, 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 de la noche hasta el amanecer, de la tarde hasta la nochecer, entonando tu canción así, ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! Gracias.